Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero, Rosero, Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas En forma de amar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Buon Natale, andate tu te papura Feliz Navidad Prospero año y felicidad Buen Natale y Feliz Ano Nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, Ango y Felicidad ¡Vamos por el Music Club! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!